Hoy te presentamos miel de abeja, propiedades y beneficios. Las propiedades de la miel de abeja son ampliamente conocidas y sus beneficios en el cuerpo humano son altamente valorados. La miel natural tiene propiedades alimenticias y curativas que se conocen desde la antigüedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otro jueves más, gracias a Dios. Estamos aquí con ustedes compartiendo alguna información de lo que podemos encontrar en las abejas. Les voy a participar, les voy a compartir algunas curiosidades de las abejas. En la Tierra hay una proporción de 500 abejas por cada ser humano. 10.000 abejas pesan un kilo. Para poder mantenerse en el aire, una abeja necesita sacudir 250 veces por segundo sus alas. Una abeja visita 45 flores por cada salida. En total, los habitantes de una colmena visitan 204.700.000 flores durante una estación. Si bien son insectos de sangre fría, en el interior de la colmena la temperatura de la zona de cría es de alrededor de 35 grados constantes. En invierno y verano, independientemente de la temperatura exterior. En invierno, cuando se arreciman la temperatura corporal de las abejas, suele pasar de 34.5 grados a 6 grados en la zona externa, siendo capaces de sobrevivir, mientras las abejas del centro del racimo le suministran alimentos. Las abejas vuelan a unos 24 kilómetros por hora, normalmente llegando hasta los 40 kilómetros por hora en cortos periodos. Una colmena consume en el transcurso de un año alrededor de 160 a 180 kilos de miel, alrededor de 25 kilos de polen y unos 60 litros de agua. Así que ojo, nosotros casi no consumimos miel y es muy bueno y muy nutritivo. Bueno, considerando una colmena de 18 mil abejas y que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por minuto 75 abejas salen a volar, haciendo 45 mil 500 salidas por día. Las abejas se sienten fuertemente atraídas por la miel. El aroma a anís, a menta, a melisa, el citral o aceite esencial de limón, el olor de propóleo y la picadura de otra abeja, también por algunos perfumes o desodorantes. Para capturar enjambres se frota el interior de la colmena con citral o aceite esencial de limón, anís, menta, melisa o propóleo. El enjambre en la cancha, en el juego de inauguración de la temporada de 1977 de béisbol, que fue televisado a todos los Estados Unidos desde Los Ángeles, se retrasó una hora porque un enjambre se había instalado en el Dubois. Se tuvo que llamar a un apicultor para desalojar a las abejas. Otro dato es, por ejemplo, la supervivencia. Durante el invierno, la supervivencia de la colonia depende de la temperatura mantenida por las trabajadoras. Cuando la colmena llega a los 14 grados centígrados, las trabajadoras forman un grupo compacto en el centro de la colmena. Algunas de las abejas llenan las celdas vacantes, mientras que otras se colocan en círculos entre los panales. Los círculos interiores producen calor moviendo sus piernas, abdómenes y antenas. Los externos forman una zona aislante. Si la temperatura sigue descendiendo, mueven las alas. Si la temperatura del círculo interior se eleva por encima de los 34 o 35 grados centígrados, el agrupamiento de abejas se abre para dejar escapar el aire caliente. Cuando ha terminado el invierno, empieza la cría de la prole. Este, ya se me acabó el tiempo, así que por hoy les dejo esta información. Espero que sea de su agrado. Y ya saben, síganos escuchando los jueves a la misma hora. Los invitamos para que hagan su apiario y consuman los productos que hacen las abejas. Nos localizan para asesoramiento, captura de enjambres y venta de productos a los teléfonos 775-110-1239 y 775-121-4430. Nuevamente, 775-110-1239. Que tengan un excelente día y mil gracias. Gracias.